... Damos ya la bienvenida a las dos voces de este importante procedimiento de este proyecto que aúna a dos agentes del SINAI. Con nosotros está Sergio Díaz de Garayobalsategui, él es investigador del Departamento de Transición Energética en Ciudades de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables, ubicado aquí en Navarra. ¿Qué tal está Sergio? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y aquí a mi lado también Álvaro Martínez Echeverry, profesor titular del Departamento de Ingeniería de la Universidad Pública de Navarra, investigador principal de este área. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Nos parece, vamos a ver en el siguiente vídeo las claves fundamentales de este proyecto. El proyecto se alinea perfectamente con una de las mayores necesidades que tenemos medioambientales a nivel regional, nacional y mundial, que es la descarbonización del sector de edificios. Y es que este sector es uno de los mayores consumidores de energía y uno de los mayores productores de CO2. Y eso se debe básicamente en que la mayor parte de esta energía se utiliza en la producción de agua caliente sanitaria y en calefactar. Y eso se realiza prácticamente en su totalidad con combustibles fósiles. Uno de los grandes objetivos de la Unión Europea es la renovación energética de los edificios, que consumen el 40% de la energía. Se trata no solamente de aislar las envolventes, sino de descarbonizarlos. Eso implica cambiar las calderas de gas y de gasoil por una alternativa que te ofrezca calor para calefacción, para agua caliente sanitaria y, si es menester, también para refrigeración. Lo que busca este proyecto es cambiar la alternativa que ahora te puedes encontrar en el mercado, que sería Aerotermia, con sus limitaciones, por una nueva tecnología, que es la termoelectricidad. La mayor dificultad que estamos haciendo frente en este proyecto es una dificultad ya conocida. Y es que la termoelectricidad, a pesar de que cada vez se oye más, es una tecnología bastante inmadura. Y todos los prototipos y sistemas que se fabrican son prácticamente artesanales. Nosotros tenemos más de dos décadas de experiencia en la fabricación de este tipo de sistemas y hemos sido capaces de mejorar procesos y procedimientos, pero aún así sigue siendo un proceso bastante artesanal. Hasta el momento lo que hemos hecho ha sido un análisis de una demanda tipo, de un apartamento, en el caso de Pamplona. Hemos modelado a nivel computacional, numéricamente, el sistema del prototipo que estamos proponiendo y, en paralelo, en UMNA se está construyendo un prototipo. Deberemos calibrar el sistema para extrapolarlo al funcionamiento en condiciones reales. Actualmente, todo el sistema está ya diseñado y en fase de construcción. De hecho, la primera etapa ya está construida y está siendo experimentada y esperamos tener los primeros resultados en las próximas semanas. Tenemos ya el modelo computacional, tenemos un prototipo de aerotermia y lo que nos falta ahora mismo son las pruebas de ensayo. Hemos tenido cierto retraso en la construcción del prototipo. Hacemos un match entre, por una parte, el conocimiento de los edificios que tenemos aquí en el Departamento de Transición Energética de Ciudades con su conocimiento de la termoelectricidad. Nos conocemos, somos investigadores que nos conocemos de varios años y sabemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y, de hecho, casi nos podíamos considerar un mismo grupo de investigación que trabajamos en dos entidades diferentes. Con la mirada puesta en los edificios y, en concreto, en las viviendas que son grandes demandantes de energía y fuente de CO2. ¿Hasta qué punto, Sergio? Pues los edificios consumen en la Unión Europea un 40% de la energía y son muchos edificios. Ocupan, si los pusiéramos en un mismo plano, son 25.000 kilómetros cuadrados. Eso es tanto como Navarra, Rioja y País Vasco. Un 75% son viviendas. Son 250 millones de viviendas. España representaría un 10% de ese stock, unos 25 millones, 18 millones primeras viviendas. Y lo que tenemos es un stock inmobiliario muy amplio y muy antiguo. O sea, del orden del 75% necesitan una rehabilitación energética. Y la última directiva europea, que se ha publicado, creo que ha sido a principios de mes, reclama actuaciones en varios ámbitos, pero, bueno, fundamentalmente en la rehabilitación y la descarbonización. En rehabilitación es una mejora de las envolventes. Eso implica que los edificios cada vez van a demandar menos calefacción y más refrigeración. Y, por otra parte, descarbonizar. Eso implica, según dice ahora mismo la directiva europea, que para el 2040 las calderas de combustible fuera. Y si estamos hablando de Navarra, la ley foral de cambio climático dice que a partir de junio del 2027 ya no se pueden instalar nuevas calderas de combustibles fósiles. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Lo decíamos en el vídeo que nos encontramos en el mercado. La bomba de calor. Pero la bomba de calor es un aparato de aire acondicionado que funciona al revés. Coge calor de fuera y lo mete dentro del edificio. Bueno, pues lo que nosotros estamos proponiendo es, debido a que eso tiene algunas limitaciones. Hay limitaciones en cuanto al coste. El coste de una bomba de calor, comparado con una caldera, es bastante alto. Limitaciones en los rangos de temperatura, en potencia. Y, sobre todo, el uso de refrigerantes. Los refrigerantes, si se liberan al espacio, pues a la atmósfera también tienen efecto invernadero. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos hacer es plantear una alternativa con la tecnología termoeléctrica, donde el equipo de la UNA son especialistas. Exacto, porque actualmente, está claro que el parque de viviendas y el mundo edificios va a cambiar de forma notable, por obligación legal, además, y para salvaguardar o cuidar el maltrecho planeta. Pero actualmente, ¿cuál es la tecnología actual, la más frecuente que utilizamos, para esas necesidades de climatización y agua caliente? Calderas. Eso es lo habitual, en general, en todas las viviendas. Y gasoil, depende del entorno urbano, en el País Vasco, Navarra, te puedes encontrar más distri-heating, que serían calderas compartidas de varios edificios. Pero el resto de España es un país principalmente gasista y, sobre todo, caldera individual de gas. Atención, por tanto, porque a esto hay que darle la vuelta por muchos motivos, que abundaremos en ellos, por supuesto. Álvaro, cuéntanos las características de vuestro proyecto. ¿Qué soluciones planteáis vosotros, investigando, por supuesto, con el fin, efectivamente, de respetar más el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y que nuestras viviendas no sean fuente de CO2? Sí, como bien ha dicho Sergio, las alternativas que hay a las calderas de gas, de combustión, son las bombas de calor que podemos llamar convencionales. Son unos equipos que funcionan de manera maravillosa, por así decirlo, y que tienen una serie de problemas en los cuales nosotros queremos aportar. Nosotros vamos a aportar en este proyecto una alternativa a esas bombas de calor basada en una tecnología distinta, completamente distinta, que es la termoelectricidad. Es una tecnología que no es nueva, es una tecnología que, de hecho, llevamos trabajando en ella desde el año 2000 y en otros ámbitos, por supuesto, y que presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas, lo más importante, que tiene un control muy preciso, lo cual permite un gran confort tanto de calor como de frío para el usuario y, sobre todo, que, como dice Sergio, no tiene ningún tipo de fluido refrigerante que pueda contribuir al efecto invernadero. Claro, ¿y qué desventaja tendría, por ejemplo? Bueno, vamos a algunas ventajas más, efectivamente, y luego vamos a ver también, bueno, pues, qué problemas puede ocasionar. Sí, la desventaja es, claro, lo preguntas muy bien. Siempre hay tecnologías mejores que la termoelectricidad. ¿Mejores en qué? En eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Pues que para conseguir lo mismo necesitamos consumir más. Sin embargo, nosotros en esta aplicación hemos encontrado un campo, que es el sector de edificios, donde la eficiencia de nuestro sistema es comparable a la eficiencia de los sistemas convencionales de compresión de vapor. Incluso hay circunstancias donde podemos mejorar y ahí es donde nosotros queremos aportar con este proyecto. Claro, pero, o sea, estamos planteando, por ejemplo, Sergio, cambiar totalmente el sistema de calefacción. ¿Esta tecnología se podría aplicar a una vivienda tipo como la que podemos tener cualquiera de nosotros? Sí, nuestra visión sería que es lo que hace... Hay que distinguir entre lo que es el proyecto y lo que sería la línea de investigación que creemos que tiene más recorrido y que hay muchas más cosas por hacer. En el proyecto nos hemos centrado en sustituir una caldera, o sea, lo que sería una bomba de calor como alternativa, a una caldera de gas individual para una vivienda. Actualmente te puedes encontrar, pues, una especie del tamaño de un frigorífico, una bomba de calor que tiene un depósito y tiene una unidad externa y una unidad interna. Nuestro propósito en este proyecto es construir, que ya está, como decía Álvaro en el vídeo, la primera etapa está construida, la segunda en fase de construcción. Lo que haríamos sería sustituir ese frigorífico para una unidad compacta, obviamente el prototipo que estamos testeando en el laboratorio es un poquito más grande. Pero nuestra visión es intentar hacer una unidad de aerotermia, es decir, una bomba de calor de aerotermia, que funcione exclusivamente con termoelectricidad y hacerlo con un COP, el objetivo máximo sería hacerlo incluso con mayor eficiencia, pero sabemos que es el hándicap que tiene la tecnología. Pero tenemos que poner en valor y tenemos que ver cuáles son las opciones y las ventajas que tiene la tecnología. Además es muy ruidoso, muy robusto, cero mantenimiento, es mucho más robusta la solución que la de una bomba de calor convencional. Atención a esto, habéis dicho que va avanzando el proyecto, ¿en qué fase podríamos decir que está y qué visos de avanzar y ser aplicado posteriormente a la realidad de nuestro entorno? Sí, el proyecto va avanzando sobre todo en la fase experimental, que es la más complicada. Estamos construyendo en la universidad un prototipo complejo porque tiene dos etapas. Estamos haciendo calentamientos de fluidos en varias etapas porque nosotros sabemos que si conseguimos hacer un calentamiento en varias etapas y no en un solo salto, la eficiencia del sistema va a aumentar y esa es una de las ventajas adicionales de la termoelectricidad. Podemos hacer un calentamiento para producir agua sanitaria, agua de consumo, en vez de en un solo salto, mediante un par de saltos hasta una temperatura intermedia, de tal manera que aumentamos la eficiencia del sistema. En la primera parte del prototipo, como dices, Sergio, ya está construida, está experimentada y, de hecho, los resultados son mejores incluso de los esperados. Es un sistema que ha resultado muy equilibrado, lo cual nos sorprende. Y ahora estamos en la construcción de la segunda etapa, que es donde creo que tenemos que dar el do de pecho, donde nos va a distinguir de las bombas de calor convencionales. Claro. Y, bueno, podemos soñar, ¿no? Y ver el futuro un poco, ¿no? ¿Hasta dónde os gustaría llegar con este proyecto entre CENER y Universidad Pública? Claro, el proyecto se nos acaba en noviembre, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a llegar hasta donde vamos a llegar y soñando nuestro propósito es llegar a una solución compacta, pequeñita, robusta y que sea capaz de darte como mínimo la misma solvencia que te da una bomba de calor comercial. Ese sería un poco haber cumplido todas las expectativas. De aquí a futuro, bueno, pues hay muchas posibilidades. Desde la hibridación de esta tecnología con la bomba de calor, incluso exportar esta tecnología a otros ámbitos. Hay que pensar que, si estamos hablando de los edificios que consumen ese 40%, pues la industria te consume un 30% de la energía. El 50% de la energía que utilizamos la utilizamos para calentar y para enfriar cosas. Por lo tanto, existe una gran necesidad de dar solución a la descarbonización de procesos industriales donde hay que calentar o hay que enfriar cosas, ¿no? Y es ahí donde la termoelectricidad también tiene sus nichos de mercado. Sobre todo porque una de las grandes ventajas que tiene esta tecnología es que, si bien la bomba de calor, dependiendo de los rangos térmicos, las potencias, necesitas un refrigerante adecuado y una serie de cuestiones, la termoelectricidad, es más independiente el rango de temperaturas en el que funciona. Y eso te da muchas posibilidades. Por lo tanto, pues queremos que tenemos nichos y aplicaciones en las que podemos aportar soluciones. Claro, está claro que se puede escalar y mucho, ¿no? El proyecto, tanto en el ámbito de la vivienda como en el mundo de la empresa. Habéis colaborado dos agentes del SINAI, cada uno con funciones diferentes. ¿Cómo valoras, Álvaro, esas sinergias que se han establecido, esas redes? Muy buenas. Sí, es que llevamos trabajando muchos años juntos. Sergio pasó por la universidad ya en 2016, que tenía, es una persona que tiene en la cabeza el contexto edificatorio de manera genial y nosotros, pues casualmente, teníamos conocimiento en la termoelectricidad y desde el 2016, pues, en verdad, hizo su tesis doctoral, espectacular, con unos artículos publicados top y ha dado de pie a este proyecto que termina aquí, pero no termina aquí. Tenemos varias ideas donde tenemos que aportar, de hecho, no hemos hablado de él, pero todo el contexto de la rehabilitación de edificios creemos que incluso más que en la obra nueva podemos tener posibilidades de aplicar esta tecnología y el futuro para la termoelectricidad en este ámbito es bastante, bastante bueno. Importante, ¿no? Y positivo. Muy brevemente, Sergio, que sería lo más relevante, ¿no? De esos nexos de unión y de trabajo entre ambas instituciones o entidades. Pues nos animamos muchísimo, la verdad. Muy bien, o sea, quiero decir que a veces, Cuando estás en el departamento y, bueno, te bloqueas con las ideas, pues el hecho de tener esa intercomunicación con otro contexto investigador, con diferentes personas, pues es muy enriquecedor. Pues nos quedamos con el enriquecimiento que supone para los propios investigadores el conjunto de la sociedad y el futuro también del planeta, ¿no? Con toda la investigación que se desarrolla aquí en Navarra. Álvaro Martínez Echeverry, muchísimas gracias. Sí. Y gracias, Sergio, Díaz de Garayó, Balastegui, por acompañarnos. Enhorabuena por vuestro trabajo y confiamos, por supuesto, en todo ese trabajo que desarrolláis en CENER y en UBNA. Hasta siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.